W Y Y Y El padre Hace Falta Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el telefono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el telefono Y solo ten mi numero telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi numero telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Muñeca y amas por él Que repiten coser Quiero tocarte El relácte en la red Bajarte a la pared Pa' devorarte Entonces suéltate Luceme, sedúceme Vamos, aprovéchate Enciéndete Y ven a picar en la piel Y voy a devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues sacamos el agua por el telefónico Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre ni tu madre te quieren conmigo Pues sacamos el agua por el telefónico Y yo te quiero ver Tengo para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen Vuelo a nuevo Me siento ardiendo a mía Mami Ya ando bien perfumado Y las pacas por si nos fijan Sin misterio Mami Llénense de placer Que se acaba el mundo Y no vine pa' perder Apaguen los celulares Me porten si asustos Pero hoy sí que sí que vamos a sumardades Jueva su punto Cuando yo le estire mi tuntum En la cintura traigo mi tuntum Mami yo quiero Agárrate por el pelo Y mientras te tiro mi lenguaje en seno Yo soy el masque Tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre Que no te me desguille Que tu sabes que yo hago que brille Soy el number one Mas monstruo que los de thriller Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo brocen Oye esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo brocen Oye Vamos morena Culipandesa Bastea Cachea Pero que también bichea La cuerfea Esa si no falsa muea Oye mi canción Y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena La alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen Ni las asusuen Es el negro yigiri El enemi de los guasibiri El que nunca tira triliri Sandunga pa' las liris Sabor de aquí pa' ti Mami O el chata de ajonjolí Dale pa' la esquina Pa' ponértelo en la china Oye Si las más putas son las más finas Digan lo que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete me la mina mija No te me cohibas y exijas A menos que tú quieras Hacer tus palijas Eso no es un juego Si yo le eres te vio luego Coge consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te vago y no pelabes Y te sale premio Por no haberlo esta puchao Eso si es favo Última hora Gote que es lo que la ropa Cuesta trabora Cuesta trabora Cuesta trabora La life music Que se lo go Que se lo go Que se lo go Que se lo go Y calma Túmbame el guillo Y calma Que estás en falda Y se te ve todo Y la teaste Y con un bote Y con un bote En la sombra Que a todas Yo me la llevo Pan vino al fin De juego Matando la libra Con el más nuevo Son Son Me dicen que usted No rompe un plato Pero en tu cara Se ve lo que andas buscando Después de par de palos Un caco Un sato Deja la parte Si quieren que quieran compartir conmigo un rato Si quieren que quieran compartir conmigo un rato Si quieren que quita la noche Porque te demoras Si quieren que quita la noche Pero en tu cara Que se quita Que se quita la noche Чтобы a todas Que se quita la noche Y aquí Cuando me dicen que no puedo Хотя Vamos a la primera vista, con esa chicha de revista, con el estilito así como la de marita, le gusta que le incita, no que se resista, ella no es como se tinta, ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber, si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer, ella dice que sabe, cuando lo dice me da hambre, si se imagina, me imagino, nos vamos a comer. Si no pudiera saber lo que hay en tu mente, si tu mirada me dice que eres caliente, que te pone timida delante de la gente, simulando, que hace mucho tu pregunta es evidente, olvídate de lo que tus amigas pienses, que tus palabras no son suficientes, porque te demoras, porque te detienes. Se te que quiere, se te nota, andablarme, y mirarme, no puede engañarme. Ae ae, 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 con el papi. Vaya más mercenarios, está ahí el mundo. Ya viene pa' mí, se me hagan tanto. Esta noche nos vamos pa' qué. Vamos a cochinear, sígueme pa' flow, vamos a cochinear. Llama a Dijer Nielson, voy a cochinear. Cójame el escenario, voy a cochinear, voy a cochinear. Vamos a cochinear, sígueme pa' flow, voy a cochinear. Llama a Dijer Nielson, voy a cochinear. Cójame el escenario, voy a cochinear, voy a cochinear. Cochinear, 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 cochinear. Entro pa' la disco, bien activado. Coyote Rich y Rich me pasan por el lado. Subo pa' la barra del VIP. Encuentro una esquina de mi pana JC. Me dicen que chino la que tú haces aquí. Penso de celular, ayy. Baby se mira cochine da cuenta. Es por las que quiero, yo no lo tengo que cantar. Me dicen que chmope, 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 chmope. Ella hace todo por sentirme. Y yo voy, 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 voy. Haciendo lo que ella me pide. Y yo voy, voy, voy. Fue la que siempre quise Si estoy con ella no es un crimen Ella hace todo por seducirme Haciendo lo que ella me pide Fue la que siempre quise Si estoy con ella no es un crimen Que nadie me la vele Eso ya tiene dueño no hagan que yo me revele Ella nada le duele Ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Que nadie me la vele Eso ya tiene dueño no hagan que yo me revele Ella nada le duele Ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos en la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva voy pa allá, voy pa allá No es un crimen, dale hasta el suelo Es que esta noche es Hasta que se rompe el muero Motivando pa alayar, pa alayar Presiento que el asco estalló, estalló Y anunqueando todo pa'l suelo Es que esta noche es Hasta que se rompe el muero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Me encanta la gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren, que es lo que tienes pa' que me deje Mami que yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todo lo que tienes ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A mi carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el requetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Para ti yo somos los mejores No te me adores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va para las gatas de estos colores Para las mayores, para las menores Para las que son más zorras que los cazadores Para las mujeres que no apagan sus motores Debo tirar algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde Yo le rindo cuentas a nadie Este es Gocardi, el Ava Yard Este es Gocardi, el Ava Yard Este es Gocardi, el Cachanchán de Cachanchanes Oye, ¿qué fue? Estás de quieto, veterano Y ahí estoy cano Y to' tu maledio sano Pues cano Ya te puede costar caro No paro Su rica tumba acabaron Dime cómo te gusta Perderás como quieras Soy el mejor en la armidera El Ava Yard Que los tiene botando sangre Que tú quieres que yo haga Si ellos se lamben Así son las cosas Lírica mala mañosa Meligosa Y super maliciosa De la guamanza Libra lo Dios Que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó, se pegó Le gustó, le gustó Dime qué culpa tengo yo No, no Déjame tranquilo Que no se me vaya el hilo Si tú eres manilo, manilo Dale pipa abajo Que es la última La paga el que no viene a mencionarte Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante En los doce, abayardeando, pa' que la gata cose Tengo calderón pa' tener doce Con mi pique, como zambique El proterío pa' que me critique Yo soy leal a lo que siento mío Por eso ando espanecido, a pan bichao Que me bailen bien pillao, guayao El abayar de mentao Haciéndolo a mi manera Rompiendo con los esquemas Retiéndole fritito a la nena Me dan en vivo la pena Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche te quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Y quizás fue la noche en la que te traicionó Fue perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos Que entre razón Y quizás te habla el oído como ya el no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas Mamá ya envidiste tu error Y si por mí no pidas perdón Digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu señora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche Ay que yo no te botre Otra, otra noche Aunque tú no vas a cogerla O que no vas a caer la pasión No me voy a la vista En la que te va a pasar ¡O que no estás! Agala, lazota Pégala, lazota Pégala, lazota Pégala, lazota Pégala, sacala baila Pégala, que va a tomar Pégala, lazota Pégala, lazota Pégala, que ella va Toba ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando, con la vista te vas buscando ¿Qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo, esto no es un chambo Si ella se activa va a entrar en calor, cae un trago, tú le te odias por Ahora todos van a sentirse mejor, en tu música hay alcohol, loco que lo dice el trebol Légala, rótala, sin miedo que no hace nada, mírala, mírala, si se ríe le gusta Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás, ella va a toa Agarrala, pega la sótala, pega la, sácala a bailar, que va a toa Pega la sótala, agárrala, que ella va a toa Agarrala, pega la sótala, pega la, sácala a bailar, que va a toa Pega la sótala, agárrala, que ella va a toa Ella estás puesta y me habla por evitar que yo la soque Yo le doy esto, mami, ya no te equivoques Se paso por el lado, vino a Víctor Rosé Ando con un par de locos y se desafuso a bailar Quinto, abullo, quinto, abullo, nadie Que te baile, que la soga, que te guayes Yo hago así, para ti no te me apanes Légate tu coro, pa' que entiendas los detalles Agarrala, pega la sótala, pega la, sácala a bailar, que va a toa Pega la sótala, agárrala, que ella va a toa Agarrala, pega la, sácala, pega la, sácala a bailar, que va a toa Pega la sótala, agárrala, que ella va a toa Que a tu mirada con la mía están saciéndose Tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Que a tu mirada con la mía están saciéndose Tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Pega la morena, pega la morena Perdió pa' los dedes, perdió pa' la nena Pega la morena, pega la morena Save morena, vámonos fuegote Pega la morena, pega la morena Perdió pa' los dedes, perdió pa' la nena Pega la morena, pega la morena Dale morena que nos suma fuegote Morena, dale con tus técnicas, que yo tengo tu táctica. Dale, bote la sexta, la automática. No es un puto, te mamá, de mi lunática. Dale, morena, que tú eres mi típica. Pa' que me hagas mucho tu silencio, dale. Pa' que boteaste con lo anormale. Y te guste lo que moreno te acordale. Y ya tú sabes. Dale, don, dale. Dale, don, dale. Dale, don, dale. Dale. Dale, don, dale. Dale, don, dale. Dale, don, dale. de la ley rey con hacer por el expreso déjale caer en tu expreso déjale pa' que le revente los sesos déjale caer en tu expreso pa' los enemigos propios pa' la gata beso déjale caer en tu expreso déjale caer en tu expreso déjale caer en tu expreso el que se tiene es la conmica yo lo beso dale dale don dale pa' que se muevan las llales pa' que van los anormales y al que se repale bostel dale dale don dale pa' que se muevan las llales pa' que van los anormales y al que se repale bostel dale maquina pa' pillarme en China con borrón que fina tremenda asesina se peina y se guilla se viste y se maquilla tranquila chiquillo te siento en mi silla hoy tu vas a ser mía el don te desafía seguro en mi vida cuidao si te tira y si tu novio se activa yo activo a la guerrilla y si el bostel te lo pilla no le va a dar ni poquilla dale dale don dale pa' que se muevan las llales pa' que van los anormales y al que se repale bostel dale dale me dicen mami que esta noche tú estás garete dale papi que estoy suelta como gavete que andan cazando el bostel y lomo salvetl que se aditen que estoy suelta que se aditen que estoy suelta como gavete hay una fila de calandarte pa' darte fuerte que se aditen que estoy suelta como gavete entonces tírate bien suelta como gavete dale Omar que estoy suelta como gavete me dicen mami que esta noche tú estás garete dale papi que estoy suelta como gavete que andan cazando el bostel y lomo salvetl que se aditen que estoy suelta como gavete hay una fila de calandarte pa' darte fuerte que se aditen que estoy suelta como gavete entonces tírate bien suelta como gavete dale Omar que estoy suelta como gavete yo soy su gato ella es mi gato en celo quiere buscar el reguleo del pueblo quiere fingir que no le guste el pliplineo y cuando canto va hasta abajo con mi perreo por ahí anda su novio en un cuantas me un está que esta noche va a haber un tiroteo dile que yo ando con mi gato en el patrulleo y al que se lamba jurao me lo llevo dale dale don dale pa' que se muevan las llales eh pa' que vuelvan los anormales y hay que ser bailalo ay ven bailalo ven gozalo ay ven gozalo que la rumba esta buena y contigo y es que me voy yo contigo y es que me voy yo contigo para que vuelvan el equipaje dale que los cuinos te peguen dale que lo tuyos te peguen baila mojonena que este suel salvaje vete el limonaje y no te me rage anda bajo laje que nos vamos pa' la hila en pana Ando ya como los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo gana A jugarme puta gana Tu mamá Juana y después Si quieres lo vamos a seguir El rojo por Latinoamérica recortil El rojo en Pingo Renat Porque vinimos a Parcial y nos va a dormir 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 Vinimos a Parcial Ven bailalo, ven bailalo Ven gozalo, ven gozalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me huyó Es que me vuelves loco cuando tú Me pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú Me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco cuando tú Te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú Me besas a mí Si me vuelves loco Si me vuelves loco Si me vuelves loco Si me vuelves loco A toda el cual Tú me digas bien Ella te pongo a bailar Choco DJ 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 A mí no me da hora, nunca me lo crees, que la gente cree que es un viejo compañero. A mí no me da hora, nunca me da hora, nunca me da hora, nunca me da hora. A mí no me va a saludar.